En las manos de María encuentro mi inspiración En sus manos siento vida y renace mi ilusión En las manos de María no hay tristeza ni dolor Son sus manos la alegría que llena mi corazón En manos de María estoy, en manos de María iré En sus manos me confortaré como el niño Dios allá en Belén En manos de María iré y pronto muy contento estaré Las penas volarán, se perderán Sus bálsamos de amor me abrazarán En las manos de María Cuando siento que he pecado y me duele el corazón Ella toma de mi mano y me lleva hacia el perdón Ella siempre está a mi lado, aunque sabe quién soy yo Como al hijo más preciado me entrega todo su amor En manos de María estoy, en manos de María iré Ella cargará con mi dolor para que yo siga amando a Dios En manos de María estoy, en manos de María iré Confiado en sus caminos seguiré Ella me guiará con su esplendor En las manos de María Si me mira entre sollozos, ella mi alma curará Las lágrimas de mi rostro, con sus manos secará Ella sabe mis enojos, mis desprecios, mi rencor Pero es tanto su consuelo, que me ofrece su perdón En manos de Dios, en manos de Dios, en manos de María iré Y pronto muy contento estaré Las penas volarán, se perderán Sus bálsamos de amor me abrazarán En manos de María estoy, en manos de María iré Ella cargará con mi dolor para que yo siga amando a Dios En manos de María iré En manos de María iré En manos de María iré